Sigo yo. Entonces, yo les decía que tenemos los tres poderes y otra de las actividades que no son propias de la función administrativa, pero que la realiza el poder judicial, es el tema, perdón, que la realiza el poder ejecutivo, pero que es propia del poder judicial, es la resolución de controversias. ¿De acuerdo? La resolución de controversias que inicialmente estaría creada para los jueces, pero ahora, pues, evidentemente la hacen también los, la hace también el poder ejecutivo. Ya establecimos en la primera parte que el límite para esta facultad que hereda desde el legislativo es el principio de legalidad. Ahora, en cambio, vamos a establecer que cuál es el límite para la administración pública cuando lo que hace es una actividad que en principio le corresponde a los jueces, como es resolver las controversias. Bien. Tenemos esto, entonces. El primer tema que vamos a tratar nosotros es la teoría del caso judicial. Y en este caso, obviamente, quien va a supervisar, si es que la administración pública resolvió por dentro o por fuera de sus competencias, van a ser los jueces. Entonces, los jueces, pero cómo garantizamos, y ahí viene la pregunta importante, ok, a ver, cuando se formó el derecho administrativo que, liberal, que ustedes lo conocen, que es aquel derecho naciente o heredado de la Revolución Francesa, se estableció una división de poderes. Y ahí, a diferencia de lo que hoy en día pasa, que pensamos que el poder ejecutivo es el que le mete las manos a la justicia, ¿no es cierto? Aunque hoy en día con las acciones de protección también vemos cómo el poder judicial le mete las manos al poder ejecutivo cuando los jueces disponen pagar indemnizaciones que corresponden solo disponer al poder ejecutivo, disponen política pública, etcétera, etcétera. Ya no es tan cierto así que solo el poder ejecutivo mete la mano en la justicia. También la justicia mete la mano en el poder ejecutivo. Pero bueno, en ese momento de Francia, quien tenía mayor predisposición para meter las manos en la función de otro eran los jueces, porque los jueces eran puestos por el rey. Los jueces eran nombrados por el rey. Entonces sale el rey, ¿no es cierto? Sale Luis XVI y se pone ya, se instaura la república, sale la monarquista, la república, y entonces dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que vamos a permitir que los jueces que los jueces que son puestos que son puestos que son puestos que son puestos por el rey estén revisando lo que hace la administración, lo que hace el poder ejecutivo? Nos van a dar de baja todo. Y ahí viene la frase acuñada que dice, juzgar a la administración es también administrar. Por tanto, en Francia se establece que la propia administración es la que se va a juzgar a sí misma sobre la legalidad de sus actos. Que de cierta manera eso sigue pasando hoy en día, pero solo en primera instancia. Si usted tiene un problema con la administración, el que juzga si es que estuvo bien o mal es alguien de la administración mismo. Si fuera del caso, un servidor público de nivel superior, un ministro, un subsecretario, juzga cómo estuvo la actuación de su inferior. Sigue pasando. Claro, hoy en día, ya en los sistemas latinoamericanos, en el Ecuador particularmente, si bien se tiene, entre comillas, una justicia especializada, contencioso administrativo, finalmente, pues, que es parte de la función judicial y realmente, pues, especializada, sí, pero son jueces, yo diría, comunes y corrientes. Son jueces con rango de segundo nivel. No como en Francia, que todavía el Consejo de Estado sigue siendo parte de la función ejecutiva y no parte de la función judicial. Bueno, nada más como recuento. Pero entonces, les volví al tema. Entonces, si decimos que juzgar a la administración es administrar, entonces debemos establecer cuál es el límite para que los jueces conozcan las decisiones de la administración. Y ahí viene el tema de que los jueces no pueden venir a conocer de oficio los actos administrativos, sino sólo en el marco de un caso judicial. Y el caso judicial, entonces, no se conforma sólo de la ilegalidad de los actos administrativos. Es decir, tú tienes un acto administrativo y no puedes decir voy donde el juez sencillamente para que el juez anule porque este acto es contrario a la ley. No. Además de tener una ilegalidad, tiene que haber la afectación a un derecho subjetivo. Oh, y ahí viene la razón de por qué entonces hay un control judicial de la administración. Porque si la administración pública no tuviera un control judicial, perdón, entonces violaría derechos subjetivos. Por tanto, los jueces sólo pueden conocer un caso judicial en la medida en que las disposiciones por fuera de la ley violan también un derecho subjetivo. Si no fuese así, si no fuese que tuviera que haber un derecho subjetivo, los jueces lo que harían es supervisar el trabajo de la administración sin ningún propósito, sin ninguna defensa de un derecho subjetivo, lo cual violaría la separación de poderes. Entonces, el objeto del acto administrativo, entonces ya sabemos cuándo controlan los jueces. Ahora, ¿qué pueden controlar los jueces? Porque una vez que ya entra en el caso judicial, ahora sí dime qué van a controlar los jueces, ¿no es cierto? Bien. Aquí viene otro de los conceptos esenciales del derecho administrativo. Y es el tema de conocer las potestades regladas o potestades, sí, regladas y potestades con elementos de discrecionalidad. A ver, sencillo. ¿Qué es una potestad reglada? Cuando la ley te anticipa, ¿qué respuesta tiene que dar el acto administrativo? Entonces, la ley te dice, si A, entonces B. Y si no A, entonces no B. Entonces, si una persona cursó las materias, dio el complexivo o hizo la tesis, e hizo las prácticas perprofesionales, entonces el título de abogado es la consecuencia. Si una persona no cumplió con todo eso, la consecuencia ya no es el título de abogado. Sencillo. Si A, entonces B. Y si no A, entonces no B. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, en las competencias con elementos de discrecionalidad, que ustedes habrán escuchado normalmente, que se dicen, ah, es que él lo hace todo a discreción, como que fuera malo hacer las cosas así. En el lenguaje común se dice, es un tipo muy discrecional. Pero en el derecho administrativo, en cambio, la discrecionalidad es cuando la ley le permite al servidor público tomar decisiones entre distintas opciones que la ley no define, sino que es el servidor público el que en el caso particular tiene que definir. Entonces, el silogismo sería acá. Si A, entonces B, C o D. Si una persona contraviene la ley, entonces puede tener una multa de 5, 10 o 20 salarios básicos. ¿De acuerdo? Se permite un rango de actuación del servidor público. Ahora bien, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que en la potestad reglada, en la potestad reglada, está determinado en la ley la competencia, es decir, quién puede dictar ese acto administrativo, cuál es el procedimiento que se debe seguir para dictarlo y qué es lo que se debe dictar. ¿Cómo debe ser el sentido del acto? En cambio, en la potestad discrecional, que, ojo, no es todo discrecional, solo es discrecional el objeto. Porque la ley te dice quién puede dictar el acto, esa sanción si fuera el caso, y cuál es el procedimiento para dictarla. Lo único en lo que el servidor público puede meter su cuota de participación es en el objeto, en lo que decide el acto administrativo, que va a estar determinado por la oportunidad, el mérito y la conveniencia. ¿Y qué es oportunidad, mérito y conveniencia? Sencillo, oportunidad, mérito y conveniencia es la decisión política de la administración pública. Y es justamente este campo, y aquí viene, es la decisión política de la administración. Es decir, lo que la administración pública está llamada a decidir y los jueces no pueden controlar. Porque si los jueces controlarían eso, entonces los jueces se estarían metiendo a administrar la cosa pública, que es algo que le corresponde al poder ejecutivo. Entonces, la oportunidad, mérito y conveniencia solo la determina la administración pública. Pongamos ejemplos. Cuando hay que terminar un contrato de mutuo acuerdo, ustedes pueden leer la ley de contratación pública, y la ley de contratación pública dice, dice, cuando ya no fuera conveniente para la administración pública, podrá darlo por terminado el contrato de mutuo acuerdo. ¿Quién dice cuándo es conveniente y cuándo no? La administración pública. Cuando también la ley de contratación pública te dice, cuando ya no exista la necesidad, ¿podrá declarar desierto el concurso? ¿Quién dice que no existe la necesidad? Ya no es oportuno hacer esta contratación. Y el juez no le puede decir a la administración, no, la administración pública, pero si era de que contrate nomás la carretera, si necesitaba, ¿por qué no contrató? No. No, no, no. Eso es lo que hace la administración pública. Esa es la zona donde los jueces no se meten, no se deben meter. La gobernanza. ¿Cuál es el tema del control judicial y cómo se lo debe hacer? Con esto terminamos, les garantizo y se van contentos la mañana con quien aprendió algo nuevo. Y dice así, el control judicial. Teníamos facultades regladas y facultades discrecionales. ¿Cómo controla el juez? Acá permítanme poner esto acá para que se vea en la pantalla. ¿Cómo controla el juez? Es la pregunta. Y vean en la parte de abajo, en la parte derecha, y dice, si la potestad es reglada, el juez controla a base de normas tipo regla, normas tipo regla, y además el juez puede sustituir en la sentencia lo que el acto administrativo tenía que decir. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo de una potestad arreglada en la que hablábamos del tema del título de abogado. Acá hay una persona que cumplió todos los pasos para ser el título de abogado. Y la norma te dice, si tienes tus requisitos, pasó las materias, dio el complexivo, hizo las prácticas pre-profesionales, la consecuencia es el título de abogado. Entonces, el juez tiene que controlar si la administración pública hizo lo que la ley le decía que tenía que haber hecho. Y el juez lo puede controlar porque ahí no hay marco de discrecionalidad. Ahí es directo. Entonces, el juez en su sentencia puede decir la administración pública se equivocó con este ciudadano. Le negó el título de abogado porque dijo que no tenía las prácticas y aquí está que sí ha tenido. Por lo tanto, en la sentencia el juez dispone que se le entregue el título que tuvo que haberle conferido la administración pública. Es un control judicial positivo. El juez hace. el juez hace lo que la administración tuvo que haber hecho. ¿De acuerdo? En cambio, en el control judicial negativo que es el que corresponde a las a los actos que se dictan con discrecionalidad, entonces, en el control judicial negativo, el juez no tiene una norma tipo regla con la cual controlar. porque, a ver, si la norma te dice, por ejemplo, caso de contratación pública, se debe adjudicar al mejor oferente y hay una persona que va a ser, se comprometen a hacer un puente y hay una persona que dice, yo tengo ese puente por un millón de dólares y otra persona dice, no, no, yo te lo hago por 200 mil dólares y la adjudican al del millón de dólares y el de 200 mil dólares pone un juicio y dice, oigan, aquí se adjudicó no al mejor precio, se adjudicó al precio más caro y la administración pública se va a defender y dice, a ver, primero, no hay una norma tipo regla que diga que yo tenía que haber elegido el más barato, la norma me dice al mejor precio y el mejor precio está compuesto de precio, de metodología, de experiencia del que va a construir, de todo, ¿no es cierto? Capaz de este tipo era un ingeniero civil recién graduado que ni siquiera iba a poner bien los materiales, el otro ya con más años de experiencia dijo un millón de dólares porque esto es lo que cuesta y se comparó con las otras ofertas que también por ahí medio iban, 900 mil, un millón y medio, es la mejor decisión. Ah, ok, entonces, en este caso, como ven, no hay una anticipación de la ley de cómo se debe decidir, sino que finalmente es en el caso específico que el servidor público llega a tomar la decisión. ¿Cómo controla el juez si no tiene regla? A base de principios. Y uno de esos principios, lo que nos dice acá, Denise, a base de la razonabilidad de la medida. ¿Es razonable o no es razonable lo que se ha decidido? Ah, es razonable porque, a ver, las otras ofertas que también se presentaron más o menos iban por ahí, iban por un millón, un millón cien mil, novecientos mil, ok, es razonable entonces que le haya adjudicado al del millón, sí. Ah, pero ¿qué hubiera pasado si todas las demás ofertas venían por debajo y de hecho alguien demostraba que hizo un puente y que todavía está en pie con quinientos mil dólares y se le adjudicó alguien de un millón? Ah, entonces ahí sí es como que irrazonable, es una desviación de poder, etcétera, etcétera. Que vamos a ir viendo eso ya más adelante cuando veamos la nulidad del acto administrativo. Entonces el juez llega a la decisión, digamos, si fuera del caso, de que la decisión fue irrazonable y que no tenían que haber adjudicado el contrato al ingeniero civil que ofertó un millón de dólares. Entonces acá el juez ¿qué puede hacer? Como el juez no tiene una regla a través de la cual debía, puede decir a quién se tenía que haber adjudicado, lo único que puede hacer es decir a quién no se tuvo que haber adjudicado. Porque quiero hacer un gráfico acá imaginario, en la potestad arreglada la ley te marca los caminos hacia dónde debes ir, en cambio en la potestad discrecional la ley solo te marca a través de los principios un marco del cual no te puedes salir. Por lo tanto en la potestad arreglada el control judicial positivo te dice lo que debías haber hecho y en el control judicial negativo te dice todo lo que no pudiste haber hecho. No te digo lo que debiste haber hecho pero te digo de todos los casos el que no pudiste haber hecho y como no puedo saber cuál es el que debiste haber hecho no puedo sustituir el acto administrativo no puedo tomar la decisión lo que puedo hacer es anular la decisión solo la anulo pero no le voy a dar el contrato al otro lo anulo si fuese del caso establecerán una indemnización algo pero no pueden los jueces sustituirle en el ejercicio de esta potestad discrecional que adjudicó a una persona y debió adjudicar a otra ¿se entiende esto por favor? porque este es el punto tal vez neurálgico del segundo gran tema que estamos acá a ver qué dicen ¿se entiende? muy bien listos ¿están listos para los casos entonces?